Hola, Dios les bendiga. Nuevamente con usted esta servidora, Johanna, les traigo una palabra que puede transformar tus lágrimas en arco iris. La palabra de hoy se titula, Si dejas que Dios sea tu guía. No hemos de consentir en que el futuro con sus difíciles problemas, sus perspectivas nada alagueñas, nos debilite el corazón, haga flaquear nuestras rodillas y nos corte los brazos. Echen manos de mi fortaleza, dice el Poderoso, y hagan paz conmigo. Sí, que hagan paz conmigo. Los que dedican su vida a ser dirigidos por Dios y a servirle, no se verán jamás en una situación para la cual Él no haya provisto el remedio. Cualquiera que sea nuestra condición, si somos hacedores de su palabra, tenemos un guía que nos señale el camino. Cualquiera que sea nuestra perplejidad, tenemos un buen consejero. Cualquiera que sea nuestro pesar, luto o soledad, tenemos un amigo que simpatiza con nosotros. Sí, tenemos un amigo que simpatiza con nosotros y ese amigo es Jesús. Ese amigo es Dios Jehová de los ejércitos. Llame como lo llames, es Jehová, Dios Todopoderoso, nuestro amigo, el que cuando, aún en la soledad, en medio de las dificultades, nos sentimos que no tenemos a nadie, Él está ahí. Él está a nuestro lado, Él te escucha y Él te puede hablar a través de su palabra. Muchas veces nos sentimos solos, decimos que no tenemos a nadie, tenemos una Biblia, no abrimos la Biblia y nos sentimos totalmente, totalmente solos y destrozados. Una cosa que yo he aprendido es que, aunque me sienta sola, yo sé que no estoy sola. Abro la Biblia y le pido a Dios que me dé su sabiduría para entender su palabra, que Él me habla a través de su palabra. Y verdaderamente, que leer la palabra o escuchar música cristiana, música positiva, eleva mi fe y mi fuerza para yo seguir adelante y enfrentar cualquier circunstancia. He decidido compartir estas palabras porque sé que ha bendecido mucho mi vida. Y disculpen mi voz porque estoy ronca, tengo un poquito de gripe o de catarro, como se dice, y la voz pues no se me escucha muy bien. Pero no importando eso, yo sé que Dios va a bendecirles a través de esta palabra y espero que sea de fortaleza. Dios puso esto en mi corazón para hacerlo y verdaderamente que tengo fe que Dios va a impactar sus vidas. Y declaro en este momento paz, nuevamente paz en el nombre de Jesús. Declaro felicidad, declaro fuerzas en el nombre de Jesús. Muchas fuerzas para seguir adelante, no importando lo que esté pasando. Sigue adelante y declara victoria en el nombre de Jesús. Bendiciones. Agradecimientos. 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 Agradecimientos.